Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis realizado repetidamente y es sobre si puedo utilizar un transformador que he obtenido de una placa electrónica para usar un cargador, para usarlo como alimentador, etc. Pues vamos a ver si aclaramos un poquito el tema. He dedicado ya otros vídeos al tema de los transformadores, aquí abajo os dejo el link donde podéis ver los vídeos. Y el tema que me comentáis es, he sacado un transformador de una placa electrónica, puedo utilizarlo para hacer un alimentador. Generalmente, o por no decir, prácticamente siempre, los transformadores que os servirán para hacer algún tipo de alimentador son los transformadores que lleven serigrafía. Es decir, que os indiquen claramente cuál es su voltaje de entrada y cuál es su voltaje de salida. Tipo, por ejemplo, este ejemplo de una placa de un horno microondas. O un transformador sacado de una luminaria de emergencia. O este también es de una luminaria. Por ejemplo, en el de la luminaria nos indica claramente voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Cómo identificarlo? Pues ya os lo he explicado en otros vídeos. Los terminales de entrada serían los de mayor resistencia y los más separados, los de salida, los de menor resistencia y más juntos. Y en este otro, que no tenemos ninguna serigrafía, pues nos tendríamos que guiar por el valor de resistencia de entrada. Que sería, lo dicho, mucho más elevado, del orden de los K ohmios, de los miles de ohmios, diferente con el de, el bobinado de salida, que es un valor de resistencia muchísimo menor, del orden de los ciento y pico ohmios, doscientos. Los transformadores que tenemos en otro tipo de placas electrónicas, como por ejemplo la de los alimentadores, placas de tubos fluorescentes, de iluminación, de muchos aparatos, hoy en día son transformadores de placas conmutadas. Este tipo de transformador, de placa conmutada, no nos sirve para realizar ningún tipo de alimentador. Me preguntáis muchas veces, ¿qué puedo hacer con un transformador de este tipo? Si vale para algo, pues realmente yo no los utilizo para nada, porque el tema del bobinado, son transformadores que tienen un bobinado muy pequeño, de muy poca resistencia, y no valen para hacer un alimentador. ¿Es triste decirlo? ¿O es realmente lo que hay? Que lo he dicho, si recuperamos este tipo de placas, pues estos transformadores no podemos reutilizarlos para nada. Ahora, ¿cómo sabremos si el transformador de una placa nos vale o no nos vale para hacer algún tipo de alimentador? Si es un transformador de una fuente conmutada, de una placa conmutada. Primeramente, si es un transformador de una placa conmutada, vais a ver que tiene al lado del transformador muchos condensadores, como sería este, como serían, por ejemplo, la entrada de alimentación de este. Este es un transformador de choque, es un transformador bobinado de filtro de choque, realmente no es un transformador como tal. Lo mismo que sucede con este otro, tiene dos transformadores pequeñitos, pero los mismos no se les puede dar utilidad. ¿Cómo comprobaremos si nos pueden valer o no? Pues es tan sencillo como medir la resistencia de los mismos. Por ejemplo, este que hemos quedado, que sí que nos sirve, de un arno a microondas, si nosotros medimos su resistencia de entrada, comprobaremos en la escala de K ohmios, miles de ohmios, comprobaremos que la resistencia es de 1,3 K ohmios, 1371 ohmios. Si comprobamos en la escala de 200 ohmios, nos dará infinito, no vamos a tener continuidad en su entrada, en cambio en su salida, este transformador tiene dos bobinados, por lo tanto tendremos uno de los bobinados, que tiene una resistencia baja, tal como veis, 12 ohmios, y el otro bobinado, que también tiene una resistencia baja, tal como veis, 6 ohmios. Y en los transformadores, bueno, antes de pasarlos de placas conmutadas, este otro que ya os comentaba, que no tenía serigrafía, si comparamos su entrada, en 200 no va a medir nada, donde estamos ahora, pero en cambio, en 2K, 2000 ohmios, vamos a ver que el mismo tiene una resistencia de entrada, de 770 ohmios. Compararemos este otro, que comentábamos antes, una resistencia de entrada, de 1800 ohmios, una resistencia de salida, de 11 ohmios. Bajamos de escala, para verlo más clarito, 11, cuando bajamos de escala, siempre los polímetros, tienden a medir bastante mejor, cuando son valores muy pequeños, y el 11, pues realmente se queda en 20 ohmios. Vamos a comparar, con los de las fuentes conmutadas, y sencillamente, nos dejamos el polímetro, en la escala de, 200 ohmios. Veremos que el valor que nos da, siempre es muy bajo. Si vamos midiendo, los diferentes bobinados, del transformador, tal como veis, son valores muy bajos. Por lo tanto, este transformador, es de fuente conmutada, no nos serviría. Medimos su salida, por si acaso, y lo mismo, también nos da unos valores, muy bajos. Este sería un ejemplo, este sería otro ejemplo, está el transformador, a la salida, este, este como es un elevador de voltaje, posiblemente, nos va a dar, un valor, un poco mayor, nos da de 1500, pero, es un transformador, mínimo, que no podemos utilizar, para alimentarlo, a 220 voltios, ya que, estos transformadores, no están pensados, para los 220, y el otro ejemplo, que tenemos aquí, medimos uno de los bobinados, encontramos, donde mide, que sería aquí, medimos el otro, da medida, solamente de uno, por lo tanto, realmente, este, no es un transformador, como tal, a pesar de tener, cuatro pines, dos de los pines, los tiene puramente, como soporte, realmente, es L5, realmente, es una bobina, otro que tenemos aquí, L8, L7, L3, realmente, todos estos pequeños, transformadores, realmente son bobinas, no son transformadores, como tal, aquí tenemos otro, también marcado, como L, y este, la serigrafía, si consigo verla, está tapada, sí, está tapada, por el propio, por el propio, por la propia bobina, por el propio transformador, y en este caso, si lo miramos, tampoco la veo, también está tapada, por el mismo, lo dicho, los que aparezcan como L, realmente, son bobinados, no son transformadores, podemos hacer la prueba, de medir su resistencia, y, a no ser que nos dé, una diferencia de resistencia, muy elevada, entre la entrada, y la salida, no nos sirven para nada, la duda que nos quedaba, era con este, que hemos visto, que daba una resistencia, muy elevada, tal como habéis visto, entonces, se puede encender la bombilla, y decir, web, este da 1500, como daba aquel, me puede valer, no, no nos vale, sencillamente, por un motivo, porque, si tiene, 1500 ohmios, de entrada, su salida, tendría que ser, mucho menor, y en cambio, su salida, es del mismo rango, por lo tanto, meteríamos 220 voltios, y sacaríamos 220 voltios, nos sacaríamos, un voltaje, mucho más, inferior, al que, correspondería, como vemos, 1500, 1500, comprobamos el otro, también tiene, 1574, y de salida, 1543, prácticamente, no hay diferencia, entre, la resistencia de entrada, y, la resistencia de salida, de uno, y del otro, por lo tanto, estos transformadores, aunque los usásemos, para 220, que posiblemente, no se quemarían, ya que, su resistencia, es bastante elevada, pero, no tendríamos, una reducción, de tensión, que nos sirviera, para algo, como sucede, con este otro, que si nosotros, metemos 220, obtenemos de salida, 7 voltios, en un bobinado, y 11 voltios, en el otro bobinado, espero que os sirva, de utilidad, cuando encontráis, placas de reciclaje, para sacar componentes, que veáis, si realmente, se puede utilizar, el transformador, en algunas de ellas, en la mayoría, si son placas, más modernas, de fuentes conmutadas, o placas de ordenador, por ejemplo, fuentes de ordenador, los transformadores, que os vais a encontrar, no sirven, como transformador, al antiguo usanza, como transformador, reductor, de tensión, realmente, son bobinas, por lo tanto, las mismas, como consejo, ya no importa, ni que las saquéis, de las placas, porque no le vais a dar, utilidad para nada, espero que os haya gustado, el vídeo, que os sirva de utilidad, saludos para todos,